Y este domingo 18 mi gente tienen que asistir al concierto de este Pozarrón que es Verónica que viene a visitarnos desde Argentina y de este guitarrista que la está acompañando a ella en el Teatro Don Bosco domingo 18 a las 4 de la tarde tienen que ir solamente los católicos inteligentes van a este concierto Dios los bendiga, paz y bien